Bueno, empezaron a hacer el unboxing de los Monster Inspiration Es de la línea Monster, los más recientes audífonos que podemos ver Este... bueno, para explicarles un poco lo que traen esto Aquí vienen lo que son sus accesorios Trae... este... trae dos accesorios para hablar Uno para iPhone, iPad y este... iPhone, iPod y iPad Y el otro es para todos los... los este... pues no sé, tablet o teléfonos Android Trae micrófono integrado con el volumen Y aparte trae uno... un dispositivo para mini jack Además de esto trae unos... trae una mochilita igual que los Beat Y este... y este lo que tiene es de que las diademas en la parte superior son intercambiables Así que pues bueno, vamos a... vamos a abrirlo El precio es similar al que tenemos en la página Obviamente por la conversión del dólar y... este... y el envío que te harían de tienda Estos tienen un precio entre los... 4,900 y... entre los 4,800 y los 5,400 aproximadamente Y pues bueno, ya... aquí está la caja Aquí podemos ver, es este... magnética la caja Aquí están los... los imanes, podemos ver Bueno, para empezar, ¿qué vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar aquí el... este... viene un... en una bolsita hermética Ahí Dios Viene el folleto, ya saben, de garantía y... y este... y en qué se inspiraron en... en... hacer estos audífonos De hecho, este... se dice que... los audífonos... eh... pues fueron de toda la... 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 la gente que... que trabaja ahí Por eso se llaman Inspiration Aquí tenemos las... eh... diademas Que... las podemos intercambiar Estos audífonos traen unas parecidas a... a estos Pero les podemos poner ya... esta que trae como picos No sé, no ya... estos las pueden comprar directamente en la tienda Este aquí trae un... como... una guía rápida Y también trae el... una fibra Para limpiar los audífonos También trae su etiqueta Bueno, eso es lo que trae la... la caja Y aquí podemos ver... ya lo que es... este... bueno, la... la mochilita de piel Y huele de hecho... aquí podemos ver la marca de Monster y... su clip Ok, aquí podemos ver los... los audífonos Este... es como... ¿cómo se puede decir? como esponjadita Como afelpado Como afelpado Y aquí tenemos sus dos pilas Son Duracell O sea, ya no... no te ponen la Rocket ni nada, ¿no? Estos son Duracell Ahorita les explico por qué Y bueno, aquí tenemos lo que son... los cables que les decía Este cable que es el Mini Los cables con... con este... con los controles Como pueden ver aquí Son uno para iPod, iPad o todo lo que tenga que ver con... con la saga de... de las Mac Y estos que son para Android ¿No? Y... bueno, lo que podemos ver es que son... son unos audífonos tan pesados Son blancos, tienen como... como una tela Se siente bastante... bastante chido, la verdad Están pesaditos Aquí podemos ver... este... ¿cómo se llama? Lo que abren para... distinto tipo de... de tamaño de cabeza Y bueno, aquí obviamente van lo que son... los este... pues los cables Podemos ver que... que se mueven Esto... esto me... me parece muy bueno Y... ok, ¿para qué las pilas? Estos audífonos ya traen cancelación de sonido Dicen que es... una cancelación de sonido bastante buena Este... que de hecho es... muy superior a... a la de... Sony Sennheiser, habrá que ver Yo manejo unos... unos Sennheiser Y bueno, aquí... les voy a enseñar Así se quita la... la diadema Y bueno, y aquí trae... trae otra Me parece que son iguales No, esta es como más... que hueso Como un poco más opaca Y bueno, pues ya nada más ustedes este... Pues la meten como pueden ver Ahí está Y también es tipo magnético ¿No? Pues bueno, esto fue... ahora sí un... quick unboxing De lo que... pueden... este... encontrar en... en estos audífonos Habrá que probarlos, ya tenemos los beat Suenan bastante bien Supongo que estos deberían de escucharse un poco mejor Así que pues nada, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!